y raza, aquí tenemos Puro Tejano, los muchachos del pueblo nos acompañan aquí, vámonos Puro San Antonio, denle Órale, primo, amigos, señores, señores, les saludamos a todos ustedes en toda la república mexicana, empieza la energía musical Puro Tejano, han llegado directamente desde Pasadena, Texas, aquí están los muchachos del pueblo para presentar su música así que nos vamos con Puro Tejano, bienvenidas y bienvenidos, vamos, mire amigo Si quiere nos matamos, o hablando lo arreglamos, pero yo ando enamorado de su mujer Mire amigo, antes que me conteste, yo quiero que se entere que ella también Mire amigo, ella encontró conmigo lo que usted no le daba, lo que usted le negaba, la culpa de quien es Tenía que le dejarlo, a usted y a su dinero, a usted y a su dinero, a quien un cancionero, su alma de mujer Si usted cree ser hombre es matar o no, pues lo hacemos y no me le rago Pero a ella le gusta conmigo lo que usted le ha costado trabajo Mire amigo, mire amigo, acepte su destino y déjela conmigo que se sienta mujer Usted tuvo su tiempo de hacerle un paraíso, es como usted no quiso, me ha tocado perder Si usted cree ser hombre es matar o no, pues lo hacemos y no me le rago Pero a ella le gusta conmigo lo que usted le ha costado trabajo Mire amigo, acepte su destino y déjela conmigo que se sienta mujer Gracias Usted tuvo su tiempo de hacerle un paraíso, es como usted no quiso, me ha tocado perder Gracias Gracias Hoy nos vemos millones de personas en diferentes partes, muchísimas gracias 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 Gracias